en comparación con las poblaciones rurales de áfrica que comen dietas tradicionales a base de plantas los sudafricanos blancos y los estadounidenses blancos y negros no sólo tienen más de 50 veces más enfermedad cardíaca 10 veces más cáncer de colon y más de 50 veces más cálculos biliares y apendicitis sino también más de 25 veces las tasas de enfermedades como diverticulitis hemorroides venas varicosas y hernia y atal los movimientos intestinales deberían ser libres de esfuerzo cuando no lo son cuando tenemos que hacer un esfuerzo al defecar la presión puede inflar las herniaciones saculares de nuestro colon y causar diverticulosis puede inflamar las hemorroides alrededor del ano puede hacer que las válvulas de las venas de las piernas fallen causando venas varicosas e incluso forzar parte del estómago a través del diafragma hacia nuestra cavidad torácica causando una hernia y atal cuando esto fue propuesto por primera vez por el doctor burkitt él sostuvo que estas enfermedades de esfuerzo eran causadas por una falta de fibra en la dieta pero reconoció que había explicaciones alternativas por ejemplo en zonas rurales de áfrica usaban una tradicional posición de cuclillas cuando defecaban lo que puede haber eliminado un poco de presión por cientos de miles de años todo el mundo usó la posición de cuclillas y esta posición puede ayudar a enderezar el ángulo anorrectal de hecho hay un doble justo al final del recto a un ángulo de casi 90 grados que nos ayuda a evitar que nos hagamos nuestros pantalones cuando estamos caminando por ahí pero ese ángulo se endereza sólo ligeramente en la postura común de sentarse en el inodoro por otro lado el enderezamiento máximo de ese ángulo ocurre en una postura de cuclillas permitiendo potencialmente una eliminación intestinal más suave entonces cómo averiguaron esto llenaron tubos de látex con un líquido radio opaco se los pusieron algunos voluntarios tomaron radiografías con sus caderas flexionadas en varios ángulos y concluyeron que flexionar las rodillas hacia el pecho como haciendo cuclillas puede enderezar ese ángulo y reducir la cantidad de presión requerida para poder vaciar el recto pero esto no se puso a prueba sino hasta el 2002 cuando los investigadores usaron la defecografía que son radiografías tomadas mientras la persona está defecando ya sea en una posición sentada o en cuclillas y de hecho las cuclillas incrementaron el ángulo anorrectal desde cerca de 90 grados hasta alrededor de 140 los investigadores trataron de añadir un reposapiés para disminuir la altura del sentado pero pareció no afectar significativamente el tiempo que tomó vaciar el intestino o disminuir significativamente la dificultad de defecar probaron reposapiés aún más altos pero la gente se quejó y dijo que eran demasiado incómodos así que parece que nada se compara con las cuclillas pues parecen dar el máximo beneficio pero en países civilizados puede que no sea conveniente pero un efecto similar puede lograrse si te inclinas hacia adelante mientras estás sentado con las manos sobre o cerca del suelo los investigadores recomienda que todos los que sufren de estreñimiento deberían adoptar esta posición inclinada hacia adelante al defecar como el peso de tu torso hace presión contra los músculos esto puede poner una presión adicional en el colon pero en lugar de encontrar maneras de añadir aún más presión por qué no ir a la raíz del problema siempre debemos ir a la raíz del problema la causa fundamental de este esfuerzo es la fuerza requerida para evacuar heces anormalmente firmes manipular el ángulo anorrectal mediante cuclillas o inclinarse puede ayudar a evacuar más fácilmente heces anormalmente firmes pero por qué no tratar la causa y comer suficientes alimentos integrales que contienen fibra para producir heces tan grandes y tan suaves que las puedes evacuar sin esfuerzo en cualquier ángulo el cardiólogo joel can dijo una vez sabes que estás comiendo a base de plantas cuando te toma más tiempo orinar que defecar pero ya en serio incluso las cuclillas no disminuyen significativamente el gradiente de presión que puede causar una hernia y a tal no impide la transmisión de la presión hacia abajo en las piernas lo que puede provocar venas varicosas y esto no es sólo una cuestión estética el esfuerzo prolongado puede ocasionar alteraciones del ritmo cardíaco reducción en el flujo de sangre hacia el corazón y el cerebro a veces resultando en desmayos y muertes relacionados con la defecación 15 segundos de esfuerzo pueden cortar temporalmente el flujo de sangre al cerebro en un 21 por ciento y cortar el flujo de sangre al corazón casi a la mitad hacer fuerza durante pocos segundos puede subir tu presión arterial hasta casi 170 sobre 110 lo que puede ayudar a explicar la notoria frecuencia de muertes súbitas e inesperadas de pacientes durante el uso de vacinillas en los hospitales por supuesto es de esperar que si comemos lo suficientemente saludable hay menos riesgo de caer en un hospital en primer lugar espero que hayas disfrutado otro vídeo de planta de revolution punto com si fue así dale me gusta déjame un comentario no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un vídeo y recuerda lo aquí presentado no es una opinión es ciencia